Bueno, ahora sí. Shalom, Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rastalon Sotterferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. Y pues, la fecha para el día de hoy es viernes, son las 9.30 am. La fecha es a junio 24 de 2016, se aproxima el Shabbat, el sábado, el cual empieza hoy, este viernes, al oscurecer, junio 24, finalizando con el sábado, al oscurecer, junio 25, 2016, al cual le corresponde la lectura de sábado, lectura de Zenbet, lectura de Shabbat, lectura semanal, Rastafari, número 36, cuando encendieres. Es titulada, en el hebreo, Beja aloteja, y en el amhárico, Zetleques, cuando encendieres. Ahora, acabamos de pausar una grabación en la cual nos dimos cuenta de un error, íbamos aproximadamente como al minuto 3, y pues, no nos sentíamos cómodos con lo que decíamos, y quizás esto sea una corrección. Empezamos diciendo que, entrando al santuario, al tabernáculo, no hay luz natural, más está la luz que cuando encendiéramos. Pero, ¿cómo la vamos a encender? De hecho, esto ahorita lo estamos recibiendo mientras lo expresamos. Aarón es quien enciende las lámparas. Entonces, debe haber una persona real, una persona activa, viva, animada, que encienda las lámparas. Al otro lado de las lámparas se encuentra, o del candelero, al otro lado se encuentra el pan, el pan representante de las sagradas escrituras. El error que cometimos hace unos minutos fue que, pues, hay una distinción entre el mana que viene del cielo, y el pan que se encuentra en el tabernáculo, y todavía no sé con exactitud cómo hacer distinción entre ambos, pero obviamente sí las hay. Quizás el pan que se encuentra dentro del tabernáculo son las sagradas escrituras, pero, de hecho, voy a modificar o transformar esa imagen a otra semejanza, en que incluso puede ser representante del mana, o sea, iba a decir que el mana que viene del cielo es distinto al pan que se encuentra en la mesa, continuamente dentro del tabernáculo, pero, si esto es representante, es decir, el tabernáculo del cuerpo humano, entonces, ¿qué nos detiene de interpretar de tal forma en que decimos nosotros que el mana que desciende del cielo, y es consumido por cosa santa, es decir, por nosotros quienes lo recibimos? Entonces, ¿cómo podemos negar que no hay posibilidad de que ese mismo mana sea el pan que se encuentra sobre la mesa? Pero también puede ser las escrituras, las sagradas escrituras que recibimos, que están escritas, y son traducidas a las lenguas que corresponden a nuestros respectivos países, a través de lo cual también comemos esa misma palabra. Entonces, nos encontramos en una situación en donde con más frecuencia vemos que la letra escrita en un libro no es suficiente, no puede dar vida a las cosas que son en tres dimensiones. Entonces, este material es plano, son dos dimensiones, o sea, nosotros lo vemos en su sentido realístico, es decir, en tres dimensiones, pero la letra no tiene profundidad, no tiene medida a lo largo, a lo alto, solamente es plano. Y de hecho esto se relaciona al estudio. Entonces, se debe de incluir en el estudio el elemento real. Pero el elemento real, o la vida, la cosa animada, ese es otro ejemplo, el libro, las sagradas escrituras, por sí mismo, no son animadas, no tienen alma, es más que un libro, no siente, no tiene capacidad. Muchos dicen, oh, porque un ejemplo, una vez estaba en el colegio y de pura casualidad había un pedazo de goma de masticar pegado a la Biblia. Y esto era cuando apenas empecé a tomar interés en esto. Entonces, una muchacha dice, oh, eres como mi hermano, no tienes el respeto a la Biblia. Dije, no entendía, entonces vi y dio la casualidad que había un chicle o una goma de masticar en una Biblia de un dólar, así de bien insignificante, es decir, bien común. O sea, es más. Voy a hacer algo. Y, ¿qué sucedió? ¿Dónde la coloqué? Ah, si me permiten un segundo, y no es que esto tenga gran importancia, pero por cualquier razón u otra, todavía la tenemos. No fue hace mucho tiempo que esto sucedía, pero nuestra amiga decía, no, pues que eres como mi hermano, no tienes respeto. Y volteé a ver y, pues, o sea, solamente puse la Biblia en el departamento, así como entre medio de los asientos. Y, pues, había una goma de masticar, o sea, no fue como de adrede, no importa, pero mi respuesta a ella fue que, ¿y eso qué? ¿La Biblia qué? No significa nada, es más que un libro. Si lo puedo quemar, lo puedo tirar a la basura, y mi conciencia es libre de cualquier acto en contra de la voluntad de Jehová. La santificación es, la lees tú, le has prestado atención, has puesto tu interés en ella, porque yo sí, el chicle o si se rompe o lo que sea, ¿qué? No sucede nada. Falta de respeto es el hecho que interés tú no le prestas a las escrituras que se encuentran dentro. Pero eso incluso es evidencia que sostiene el clamo que presento en que la Biblia en sí no tiene sentido. Uno es la conexión, uno es la antena que recibe de arriba. La Biblia solamente es una herramienta para guiarnos y afirmar nuestro camino que sea cierto. Y después de eso empecé a testificarle porque, de hecho, vino a mi memoria que, es más, al extenso de que sus ojos estaban pintados así con verde, amarillo y rojo. Y recordé, oye, de hecho, tú, o sea, ¿tú qué? Tan interesada en la marihuana, en el reggae y que esto y lo otro. Y le empecé a testificar, su majestad imperial, su majestad imperial. Y entonces me detuvo después de unos minutos y dijo, espérate, espérate, estás hablando así como si, como si él es alguien importante, así como si él es, y como que no lo quería decir. Así como si, como si lo adoras, como si estás alabando a él. Y dije, y entonces se empezaba a ser más claro qué tipo de problema, o no problema, porque todas cosas son la voluntad de Jehová, nuestro Dios, y todas cosas son buenas. Él las ha creado de tal manera. Pero se me empezó a ser muy claro la división de que todo rasta lejos de ser rastafari. Entonces le dije, espérate, ¿qué no tú estás interesado? ¿Qué no tú cantas estas canciones que yo ni siquiera sé? ¿Las cantas letra por letra? ¿Qué no estás fascinada con Bob Marley, Berhan Selassie, y cantas toda su letra? Sin embargo, ¿no sabes lo que dices? O sea, ¿qué nunca te has puesto a escuchar? ¿Qué es tu pasión esta que demuestras tú? Pero me estás diciendo, o sea, con miedo, que si lo que estoy insinuando es que Jali se la hace primeros Dios. Y continúo diciendo, he escuchado de esta idea, pero tú estás hablando de la Biblia. O sea, en otras palabras, es un juego para todo rasta, nomás es para fumar marihuana, y escuchar reggae y pasársela bien. Y pues, qué desafortunado, y para aquellos que fuman marihuana y lo hacen de una manera sanctificada, la conciencia de ellos no es dañada por un testigo real, porque ellos saben lo que hacen, y uno no se está metiendo con ellos. Uno está presentando el caso en contra de aquellos que hacen burla de la cosa sanctificada, consagrada por el mismísimo, más alto y manifestado a nosotros en la persona de Jali Selassie, primero testificando a Yeshua HaMashiach. Y Yeshua HaMashiach revelando a nosotros el fiel y verdadero testigo del mismo que nos ha hablado, a servir a él, a quien nos ha enviado, en quien somos uno, en quien el enviado, al quien regresa, somos uno. Entonces, le empecé a testificar, le dije, mira, no me tienes que creer, métete a YouTube, o sea, estas cosas son reales. En cuanto dije que se metiera a YouTube, siendo más pequeña que yo, de edad, dijo, volteó hacia mí y me dijo, YouTube, o sea, YouTube, voy a ver imágenes de su majestad y estas cosas que me dices. Dice, sí, se quedó callada, jamás volví a escuchar de ella, aunque creo que la vi en ciertas ocasiones, pero ya no es lo mismo. Dejan su pasión por el rasta y todo esto, al menos la gente que tiene algún tipo de decencia en su mente, dicen, bueno, es mejor no estar jugando con esto. Y eso es mejor. Es mejor porque al menos así no destruyes la oportunidad de que otros reciban algo bueno a causa de tu mala representación o ignorancia. Ignorancia no es ofensa, es una palabra que significa el ignorar, no sabes. Simplemente ya sea porque lo ignoras a propósito o simplemente nunca se te ha revelado. Yo soy ignorante de muchas cosas. No sé cómo, no sé, soy ignorante respecto a la composición del motor de un Honda Civic, de una Lamborghini. No sé cómo, no sé cómo funciona el motor. Soy ignorante acerca de esas cosas. Pero, es decir, no es ofensa, nomás es una palabra que da descripción a un estado mental, el cual, si uno le presta interés al tema, uno puede iluminarse. Pero nosotros preferimos ser iluminados en las cosas que iluminan a vida eterna. Ahora, regresando al candelero, entonces Aarón enciende y ordena, acomoda las lámparas para que alucen bien todo el cuarto. Cosa que tenemos que traducir a la vida real. Hemos visto el menor, hemos visto el candelero, que tienen siete lámparas así en línea. Así no es, no puede ser. Tal vez funcionó para el tabernáculo, que es una sombra, pero debe de haber una semejanza y la misma imagen de la cosa. Una iluminación así no es suficiente. Debe de tener profundidad, espacio, tiempo, al frente, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, esquineado. Entonces se deben de ordenar las luces de tal manera que brillan luz e iluminan a la palabra o el pan que se encuentra sobre la mesa que de cualquier otra forma no sirve de nada porque no le podemos dar animación al significado o no podemos dar vida a la significancia. Entonces, bueno, es interesante porque ese pan es el maná que acumulamos, es las sagradas escrituras, pues es todo. Alguien santificado es completo en todos aspectos en relación a su santificación. Algunos son santificados para ser porteros en la selección de un país. Fueron separados, apartados y pues iluminan, no sé, entretenimiento o distracción a las multitudes, a los públicos, como en Roma, para distraer de lo que ilumina a vida eterna. Estadios llenos de multitudes, entretenidas, distraídas de lo que sería prestar interés a algo más beneficioso, es decir, sus propios estados de ser. O sea, interesarse mejor, diríamos nosotros, en su bienestar, debes de ignorar a través del entretenimiento, pero sin embargo son santificados. El portero, el basquetbolista, ellos son apartados de la gente común y hacen lo que ellos hacen. Nosotros, en relación a lo que somos apartados, debemos de ser completos. Son las sagradas escrituras, son los testigos de individuos como nosotros, son los estudios de otras gentes que se aplican a esto. Y son las palabras de la misma boca que expresa a la perfección el espíritu de Dios, es decir, Dios manifestado en la carne. Ahora, de hecho, en eso hay distinción porque si recibimos eso, es decir, si recibimos el testigo vivo de Halis Lassi I, así como el de Yeshua HaMashiach, entonces entráramos detrás del velo, pero el velo es la carne. Y no solamente la carne en decir que se manifestó Dios a nosotros como hijo, siendo hijo de Israel, no me sois vosotros. O sea, son iguales que los hijos de los etíopes para Jehová, nuestro Dios. Entonces, no nomás es limitado el hecho de que se manifestó en la carne como etíope, como hijo de Israel, es decir, apariencia negro, pelo chino o pelo así como de afro. Esto no es suficiente, no se trata solamente de esto. Porque incluso seas negro, seas blanco, no es suficiente el color de la piel porque el velo todavía existe a través de la carne. El hombre no quiere recibir el hecho que Dios puede ser hombre porque significa que si él ha vivido una vida restringida a los límites y a las leyes naturales que él mismo estableció, significa que tú debes hacer lo mismo y estás bien equipado y capacitado para lograrlo, al extenso y a la medida que se te permita. Y esto distorsiona la fantasía y esto ilumina a la realidad de que nuestros corazones y la carne en sinceridad desea ser desobedientes para crearnos falsos dioses nosotros mismos y hacer nuestra voluntad y dirigir su palabra pretendiendo que a nuestra imagen y a nuestra semejanza corrupta obtendremos salvación o más bien obtendremos satisfacción al cuerpo carnal, pero lejos de ejecutar o cumplir el requerido fiel y verdadero testigo que se requiere de nosotros. Es decir, que su palabra es perfecta como él la ha manifestado en espíritu y en verdad y es verdad. De principio al final, el final revelados desde el principio y ahorita es el principio para aquellos quienes pueden recibir el final, quien lo ha traído a luz, su majestad imperializa la sí primero y entonces empezamos el principio. Algunos son desvanecidos y algunos nosotros empezamos a vivir. Entonces, eso es detrás del velo. Pero pues, por ejemplo, vamos al ejemplo que dimos hace poco con la muchacha esta. El momento que dijimos, hazlo YouTube y lee la Biblia. No me creas a mí, el momento que dijimos esto, mejor se olvidó del tema. ¿Por qué? Porque significa que es verdad. Y significa que si es verdad, la Biblia es verdad. Y significa que si es verdad, entonces yo estoy mal. Y es cosa que no queremos aceptar. Porque es más fácil decir, oh no, 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 la Biblia no es real. Para poder interpretar la vida a tu imagen y en tu semejanza siendo tu propio Dios. Y aquellos quienes sí la estudian, no quieren recibir la iluminación completa porque va a dar luz al mal que existe de sus corazones. Porque no creen que todo el hombre es igual, porque no creen que salvación es para todos, porque no creen que deben tratar a todos de la misma forma y que deben actuar en el espíritu de Jesús Cristo. No quieren aceptar las tragedias y atrocidades que se han cometido en contra de las gentes pobres del mundo. No quieren aceptar que sí existe el racismo y el coraje y la venganza y todo lo que es en contra del espíritu real de Jesús Cristo. Por eso es que no quieren recibir Etiopía, porque ¿qué es Etiopía? No puede venir nada bien de ahí. No son más que negros, los negros son inferiores. Ah, dije eso en alto. No, no, todos somos iguales. O sea, la constitución del gobierno lo dice. Y mientras esa constitución estaba en, o sea, puesta en actividad, es decir, afirmada y sellada y implementada. La casa de Israel, los hebreos negros, traídos de Etiopía, que hoy en día llamamos África, laborando día y noche sin pago, laborando para construir la nación que se supone que está en estas naciones en las Américas. Declaran ellos que todo el hombre es igual, menos el hebreo israelita, negro. O sea, es decir, las gentes negras, sin importar qué tan oscuro sea el tono de la pintura de la piel o el color. Pero, o sea, entendemos lo que decimos. Y esto da luz a la realidad de que, de que no, no eres justo, no eres lejos de Cristo Jesús. Eres un aprovechado de la, de, es que no es gracia y misericordia hacia las, hacia las naciones corruptas y hacia, hacia los corazones malvados. Es castigo a nosotros que le corresponde, que le pertenecemos. Lo que abrió oportunidad para que se, se dieran vuelo o se fueran recio con, con esa oportunidad de abusar de, de una gente que no tiene quien responda por ellos. No tenemos nación. Israel, nosotros no tenemos nación. No existimos en el mundo. Por eso es que pueden venir, matar a todas las gentes indígenas, esclavizarlas, traer a, a nuestros hermanos africanos o etíopes como esclavos. Y, y pues, después de, después de acabar con la gente que ya estaba aquí y continuar a hacer con nosotros como desean. Porque no tenemos nación, no tenemos respaldo, no hay constitución que nos defienda. Más Etiopía. Pero incluso eso rechazamos. Entonces, ¿qué, qué aprendemos? Que el color no importa. Porque negro como blanco odia a su majestad imperial y se la hace primero. De hecho, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica hay, hay miles, miles de, de, de individuos que pertenecen al movimiento de los, um, uh, Black Hebrew Israelites. Es decir, negros, hebreos, israelitas. Y se encuentran por las calles en todos los lugares. Y, 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 y predicando que Jesús es negro, que Yeshua, Mashiach es negro, y esto, lo otro. Pero la única cosa que rechazan es Etiopía porque odian a Dios. Así de sencillo. Y no importa el color de la piel. Así es que, hebreo como, como griego, blanco como negro, alto como, como enano, somos iguales. Si odias a Dios, lo odias, porque lo odias. Y no tiene nada que ver con, con lo exterior. Son excusas. Y la, la cosa es que el movimiento de los hebreos negros, israelitas, en los Estados Unidos de Norteamérica, inició con aquellos quienes derribaban su autoridad de Adi Sabeba en Etiopía. Es la cosa más, más avergonzosa y más, o sea, más ignorante que podríamos pensar. A nuestro, a nuestra vergüenza, a nuestra misma y propia humillación, estamos en las calles predicando que Jesús es negro, pero diciendo que Jalí Zelasi primero no, no importa, no es nada y no significa nada. Y Etiopía no tiene parte en la Biblia, aunque es, aunque nosotros, como vemos a través de los, y escuchamos a través de los videos, presentamos la realidad de que está más incluida, quizás que las cosas incluidas. Entonces, ¿qué es el problema? No es el problema la piel, no es el problema, es un problema personal entre cada quien y la desobediencia a su creador y queriéndose hacer el mismo creador de su propia destrucción, pero malinterpretándola como su propio bienestar en el hecho, en la confusión de lenguas, pues, o sea, uno no se entiende a sí mismo, uno hace algo pretendiendo que se quiere mucho, lo vemos como, ah, esa persona se ama mucho, se compra, esa mujer se compra los bolsillos más caros de las marcas más conocidas, se quiere mucho, trabaja muy duro por ella misma, no, se destruye ella misma, porque no sabe el daño que se hace ella misma y a todos quienes están alrededor de ella. Entonces, malinterpretamos como lo que es daño y lo vemos como bien, y el bien lo vemos como daño. Igual, igual todas cosas, todas cosas están partidas a la mitad, divididas en conflicto entre ellas mismas y luego invertidas en que lo que es bueno, lo clasificamos malo y lo malo lo vemos como bueno. Ahora, el movimiento de los hebreos negros de Israelita descendió y claman, proclaman su autoridad de Etiopía. Sin embargo, aquellos quienes siguen este movimiento, hacen su máximo esfuerzo para humillar Etiopía y para oprimir la verdad que está pasando, ignorancia, orgullo, orgullo y odio hacia Dios. Entonces, si quieren establecer su bienestar o si quieren beneficiar de la palabra, así como los europeos, o si Jesús Cristo es el otro, entonces podemos esclavizar a los negros. Y ahora los negros, es decir, los hebreos y israelitas negros quieren hacer lo mismo, no necesariamente esclavizarlos, pero recibir todos los beneficios, pero sin aceptar la palabra en su aspecto conforme, nomás escogiendo lo que les conviene, cosa que pues toda la humanidad se ha demostrado infiel. No hay uno que busque a nuestro Señor y a Él quien lo ha enviado. Y mucho menos, no hay ni uno quien los reciba a ambos, si no fuera por el mismo Creador de todas las cosas, quien nos ha regalado esta fe, porque fe no tengo yo. Fe fue algo que se me entregó, ¿por qué? Porque hay algo en mí, no en mí, pero que Él puso en mí, que le pertenece a Él y no tengo opción. No fui mi opción. Si fuera mi opción no estuviera aquí. Jamás, jamás estuviera aquí. Así es sencillo. Entonces, yo no hice nada, yo no lo merezco, no lo rechazo, pero tampoco voy a mentir en decir que es mi fe, es su fe. Y Él no se puede negar, ocupaba testigos, de pura casualidad, fui uno de los elegidos. Y así es, el resto del mundo son igual que yo en la carne. Yo en Cristo soy elegido, pero yo en la carne soy igual que todos, odio a Dios. Y evidencia para esto es el hecho de que continúo en desobediencia en muchas formas, en distintas maneras. Ahora, algunos van a pensar, oh, ¿cómo entonces odias a Dios en la carne? Sí. ¿Y por qué te atreves a decir eso entonces? Porque soy real y no soy hipócrita. Puedo decir justamente que según la carne, lejos de querer adorar a Dios, porque no conviene según la carne. Pero esta lucha es, salimos triunfando nosotros porque el Espíritu está en nosotros, no nosotros en el Espíritu. Nosotros no damos vida al Espíritu. El Espíritu nos ha permitido en gracia y en misericordia vivir para esto mismo, porque entendemos con tanta perfección nuestra realidad y cómo soy yo obstáculo y oponente y adversario de la voluntad de Dios. Como lo entiendo tan bien, eso es lo que me hace querer seguir a Jesús Cristo. Y eso es lo que me hace querer compartir y extender la mano de hermandad, de si algo puedo hacer, es esto. Y hago más que lo que jamás sabré qué hago. Así de ignorante soy, pero estoy cómodo con mi ignorancia. Y como estoy cómodo con mi ignorancia y como estoy cómodo con el hecho que sé que soy yo adversario, soy un satanásio a la voluntad de Jehová, nuestro Dios, es suficiente para que diga, al menos éste sabe. Y éste sabiendo va a hacer lo poco que pueda, más bien va a hacer lo que yo le permita para superarlo. A la manera, a la forma, en la medida y a la capacidad que yo le permita. Esto es adoración en verdad, me entrego completamente. Por mí, no hay nada, pero en Él todas las cosas tenemos. Y no hay necesidad de desear, porque el desear es endeudar, y el no desear, el no acodiciar y el no querer, es haber vivido una vida en perfección. Yo puedo decir que he obtenido mis metas de una vida completa, porque no tengo metas. Entonces ya son cumplidas. Mi meta es no tener meta. Y en desear y acodiciar tan meta, tan sencilla, es haberla cumplido. Soy riquísimo, porque todo lo que recibo ya es extra. Mi meta es no tener meta. Ya la cumplí. Sin embargo, aquellos quienes se ponen metas, crean para ellos mismos obstáculos, crean para ellos mismos deuda, porque ya están endeudados, aparte que deben el precio por vivir la vida de diario. O sea, simplemente se debe el vivir, porque para vivir se ocupa gastar, desafortunadamente. Y aparte de esto agregan los deseos y lo que acodician. Esto se aumenta la deuda. El no querer nada es el satisfacer el cumplimiento de una vida perfecta. Y pues mejor testificamos a Él quien es perfecto. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Los hebreos israelitas, negros, derriban su autoridad de Etiopía. Cosa que ni ellos saben. Desafortunadamente se han destraviado, se han alejado, se han desvanecido de la verdad. Rastaman, pues es lo mismo. Los rastas no tienen idea de lo que hacen. Desafortunadamente, ni modo, pues ¿qué vamos a hacer? El mensaje no es para ellos, más que es para los verdaderos rastafaris. Quienes reciban, quienes se pongan a pensar que, ah, es verdad. Ese es el primer paso. Entender que estamos mal. Ahora, ¿a dónde íbamos con esto? La iluminación, las luces, cuando encendieras, cuando encendieras. Quieren hablar de chakras, quieren hablar de sellos, pues cuando encendieras es en relación. Pero el aceite debe ser puro y debe ser continuo. Las lámparas deben estar en orden y debe ser a la imagen y en la semejanza de Jehová, nuestro Dios. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Simplemente no la hay. Ahora, creo que, ah, la pregunta que queríamos hacer ni siquiera la hemos hecho. Ni siquiera mencionamos que íbamos a hacer una pregunta. Queríamos empezar con una pregunta, pero ahora, pues, a la mitad de la presentación, hacemos la pregunta. Porque esto va a dar iluminación, va a dar luz a la realidad de nuestra situación y circunstancia. No lo tomen personal, pero háganse ustedes mismos esta pregunta, porque van a ver que, no más hágansela en toda sinceridad, y van a darse cuenta que, de algo, yo no sé qué. ¿Realmente crees lo que crees? Y se lo digo incluso al Rastafari, quien ve los videos y quien estudia y quien estudia la Biblia, y, pues, dar testigo a su Majestad Imperia Jalí, se lo hace primero, y dar testigo a Yeshua HaMashiach. Podemos hacer todo esto, pero eso no significa que creas. Ahora, se va a escuchar un poco raro, pero la profundidad de la sinceridad de un individuo siempre sigue incrementando, y no hay fin. Entonces, yo hago la pregunta, siempre debemos de pausar, en algún momento, aunque corremos, tratando de obtener el premio, tomar un segundo para pensar, es más, incluso mientras corramos, ¿por qué corro? ¿Realmente creo en el propósito y la causa de mi correr? ¿Detrás de por qué corro? Ahora yo les pregunto, háganse la pregunta. ¿Realmente creen lo que estudiamos? Porque es muy diferente decir, sí, pues, Yeshua HaMashiach, está en la Biblia, la Biblia es verdad, y Jalí se la hace primero Dios. Pero se han puesto a pensar realmente, si creen con toda sinceridad, al exento que se nos dé oportunidad de hacerlo, o sea, a nuestra medida, a nuestra capacidad, cada quien como individuo, todos diferentes, Dios juzga respecto a cada quien y su porción entregada a ellos. o no más, es entretenimiento, o no más es cosa de que, pues, pues, buena historia, pues, o sea, se siente bien, se siente bien escuchar estas pláticas y cosas así, o realmente, realmente aceptan sin duda alguna que no es una pérdida de tiempo, no más el estar, como por ejemplo, el ver una película. Ah, sí, qué suave. Pero esto es diferente. ¿Realmente creen que esto es la ultimada verdad? Debemos de hacernos esa pregunta, porque algunos se van a dar cuenta que no, no creen, y no importa qué tanto estudien. Uno debe de realmente tomar tiempo para hacerse ese tipo de pregunta, porque de la oscuridad viene de las tinieblas, de la duda viene la luz, y si uno encendiera, cuando uno encendiera, se encendiera por completo, y se va a dar cuenta que, oye, pues, si creo, entonces, ¿qué hago? ¿Por qué me mantengo oculto? ¿Por qué tengo vergüenza? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me importan más las cosas carnal? Y bueno, aquí va otra cosa. No es que me importen más las cosas carnal, es que mi cuerpo carnal pide las cosas carnales, y estoy en un conflicto continuo. Yo todavía ahorita, pero la mente y el corazón están muy, 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 muy de acuerdo, y muy conectados, y muy conocidos en el hecho de que, sí, Alonso, quieres comer más, pero sabes, sin duda alguna, que quieres comer más, porque pues es tu naturaleza, quieres comer más. O sea, y apetito tiene que ver con esta lectura, con este estudio. Pero eso no interrump, no es interrupción al hecho de que, pero tú sabes, aunque te vayas a comer más, tú sabes, Alonso, que Jesús Cristo y Jalícel I son arriba de todo, y es lo más importante. Si tú decides entregarte al deseo de comer más, lo haces, y si no te haces restricción, ayunas, pero sabes, y no importa qué decisión tomes, tú sabes que, que amar a él, es más importante que el comer. Y esto es muy diferente que el nomás ir a comer, o sin saber qué estás haciendo, sin saber que, que es la verdadera situación. Como dice Pamarly en una canción, la verdadera situación, the real situation, el conflicto es inevitable, lo vamos a vivir siempre. La carne siempre va a estar en contra de la conciencia o la mente alta, pero la mente y el corazón deben de estar muy, 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 deben de estar casados, unidos, deben de ser un cuerpo, una mente, un espíritu, un alma, en que, en que, aunque ejerce yo la libertad de ir a comer más, o a codiciar más comida, es decir, sé que, que no cambia mi principio, y sé que lo hago conscientemente, y no me, no me, no hay condenación, en que, en que, sé lo que es más importante, y sé que, que soy débil, en el, en el ir a comer más, pero, es lo que voy a hacer, eso lo hace completamente diferente, al nomás actuar, sin saber que estás haciendo, porque al menos, te, te haces humilde, y aceptas, la derrota, y eso, al menos, te hace fuerte, hace una gran diferencia, aunque algunos no crean, entonces, háganse la pregunta, ¿realmente crees? o, o nomás son, o sea, o, o nomás, es, es interés, interés puede ser, en distintas formas, y puede beneficiar a algunos, en, en, en diferentes maneras, pero, realmente, estuviera yo dispuesto, a perder la vida, por, por esto, y eso, y eso, y eso nos, nos trae a dos, a dos puntos, que ahorita, me viene a la mente, uno, es de que, Jesús Cristo, Yeshua HaMoshiaj, el bautismo de él, que él nos entrega, es muerte, pero nos los entrega, de tal manera, que podemos morir, antes de morir, para morir, y tener la oportunidad, de vivir, después de morir, antes de la segunda muerte, la cual ya no vamos a temer, esto, esto es el vaso, del cual él tomó, quieren tomar, de este vaso, creo, que es más fácil, morir la segunda vez, ignorante de la primera muerte, porque, cuando mueres, la segunda muerte, sin haber muerto, la primera, no viviste, y para vivir, debes estar muerto, al mundo, al menos, reconocerlo, entonces, si vives una vida, a salvación, Jesús Cristo, ojalá y se las, ya, Rastofar, y Emmanuel, continuando con eso, no muriste a ti mismo, hiciste tu voluntad, a tu manera, a tu imagen, en tu semejanza, satisfaciendo, tu acodiciar, tu propia voluntad, a tu manera, haciéndote, en verdad, tu un propio Dios, pero en contra, del Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, que son buenas, y mueres, y pues, nunca te diste cuenta, que, que, la vida, no, no, no la aprovechaste, en el sentido, que, que obtuviste, la realización, de que estamos mal, en muchas diferentes formas, y cada quien, a su medida, yo no soy juez, de cómo juzga, el más alto, adecuadamente, él, realmente no, todo es diferente, yo sería, culpable, de, de, de pretender, ser capaz de juzgar, una cosa que es, no me pertenece a mí, entonces, eso es más fácil, que morir, por completo, y rechazarte, no es decir, que no dejas de hacer cosas, que no son correctas, pero rechazarte, por completo, en tu animación, porque la sangre, es la vida, la vida, es el alma, se podría decir, es, el deseo, es la, la energía, es, la, la, la animación, que uno tiene, que te anima, porque es animado, las caricaturas, de animación, el fútbol, la iglesia, pero, ¿por qué? Porque, te da estatus social, porque, te hace sentir superior, a los demás, porque, puedes hacer menos, a los que, a los quienes, no estudian la Biblia, ni siquiera un poco, porque, en esta religión, no te pueden correr, de tu, de tu empleo, porque, pues, se supone, que son hermanos, porque, te conectan, con buenos trabajos, que es el propósito, entonces, el morir, o el ser bautizados, en, en, Jesús Cristo, en su bautismo, es ser purificados, y, y morir, en el sentido, que estoy mal, en todo aspecto, de la creación, y empezando, con el, con su palabra, que, no sé nada, que su, palabra, ha sido, malinterpretada, por todo hombre, esta es la primera muerte, pero, somos capaces, de hacerlo, esto es más difícil, que morir la segunda vez, porque, en esto, tiene que haber cambio, mientras vives, y entonces, estás muerto, para el resto del mundo, al partir de ese momento, que te das cuenta, oh, Jaili Selassie primero, si es Dios, y, y Jesús Cristo, si es, el enviado, por Jaili Selassie, y las escrituras, si son reveladas, del principio al final, y entonces, cuando encendieras, y ordenaras, las luces, adecuadamente, entonces, empezaría, el ser odiado, por el mundo, porque no te vas, a poder resistir, pero, nos podemos confundir, y, antes de que vayamos, a, en relación, a ese tema, de la confusión, de porque muchos, escuchamos, tan solo un poquito, y brincamos, y empezamos a hacer, mucha cosa, estos en particular, deben ponerse a pensar, entre más actividad, en Rastafari, estamos nosotros, participando, más, importa, sentarte por un minuto, el temor, más grande, del hombre, es estar, quieto, el temor, más grande, del hombre, y mujer, incluye, es estar solo, el temor, más grande, del hombre, es, razonar, con uno mismo, en sinceridad, aislado, el comportamiento, de que si, yo quiero ser Rastafari, y estoy predicando, esto, esto también, puede ser error, porque se puede estar, confundiendo uno, con la distracción, de que evitas, la plática, contigo mismo, y testigo, y frente al testigo, el más alto, en que te sientes, olvides el mundo, al menos, por un segundo, un segundo, no queremos estar solos, y ponerte a pensar, que realmente, ya sabes, la evidencia, está, la evidencia, está ahí, no hay duda, pero lo aceptas, o no, realmente, lo aceptas, en tu corazón, y en tu mente, y en la mente, así como en el corazón, realmente, aceptas, que la palabra, ha sido manifestada, por completa, de principio, al final, desde el principio, y los testigos, son Jalice, el hace primero, y Jesús Cristo, realmente, lo aceptas, y lo menciono, porque entonces, para que no corran en vano, porque no importa, que hagamos, como Rastafari, no importa, cuantos videos suba, no importa, cuanto predique, no importa, cuantos dibujos haga, y Ejo a nuestro Dios, y Ejo Elohim, o sea, que pienso yo, que el ocupa esto, lejos de eso, no por fuerza, no por poder, sino por su Espíritu Santo, que hace todas cosas, entonces, yo tengo que estar muy seguro, de lo que hago, para entender, que no gasto mi tiempo, y saber por qué lo hago, y saber que no lo hago, porque Él lo necesita, porque no lo necesita, Él no necesita, que uno predique, Él le da la habilidad, a uno que lo haga, de sinceridad, de corazón puro, esta es la pregunta, que debemos de hacernos, entonces, si estamos nosotros, predicando, y colaborando, trabajando, en esta misión, tienen que saber, que no es necesaria, es de buena voluntad, quien lo quiera hacer, Dios no ocupa de nadie, y no respeta a personas, porque hayan subido más videos, o porque hayan, pues, no sé, hecho más canciones, Dios no ocupa de nada, de eso, entonces, debe de ser una relación, sincera, no lo hago, porque pues, porque lo hago, y porque así es, pero estoy, completamente entregado, al aceptar esto, y por eso lo hago, no hemos centrado, las parábolas, de la semilla, alguna semilla, cae en esta tierra, alguna semilla, cae en esta otra tierra, pero no es el que corra, no es el quien llegue, o sea, no es el quien corra, ni el que vaya más rápido, no es esto, no es el otro, sino es el que, el que finaliza, con un buen reporte, y se debe de tomar en consideración, o se nos hace, no más interesante, es distracción, en nuestra propia vida, bueno, es verdad, me atengo a esto, pero no lo creo en realidad, aquellos quienes, desean participar, deben de poder, sentarse, y empezar a dividir, correctamente, justamente, que es lo que hacen, que es el propósito, y si ustedes mismos, están aprendiendo, porque si no están aprendiendo, más daño, se hacen, se hacen a ellos mismos, y a otros, y si se dan cuenta, que no, mi corazón, y mi mente, están esto, no más va a haber, errores, eso es lo que estamos, previniendo, el testigo, es un oficio, es un empleo, es un oficio, unos, unos entran, algunos otros se van, se les aconseja, saber lo que hacen, para que sean llevados, a donde, piensan que vamos, y no sean, y seamos, plazados, o puestos, en donde, deseamos, ser puestos, pero saber que lo que deseamos, en donde queremos ser llevados, es, es en verdad, lo que, lo que es, o sea, que sabes, que lo que sabes, sabes, ahora, se escucha muy abstracto, muy, muy, muy raro, pero no, o sea, por ejemplo, voy a ir de viaje, a Cancún, pero, Cancún, para ti, no es, Cancún, como, como has visto, en la televisión, solamente es un ejemplo, y entonces, vas a Cancún, pero no, no sabes que Cancún, no es lo que, creías que era, y te quedas atascado, atorado en Cancún, porque tú deseaste irte, por una vida eterna, de viaje, a Cancún, pero resulta que Cancún, no es lo que tú creías que era, porque te lo pintaron diferente, en, en la televisión, o en la propaganda, manipularon tu mente, y tú mismo, te manipulaste, para, para pretender que, o no hiciste esa examinación, adecuada, para entender, que es Cancún, de hecho, me, me, un ejemplo, las islas, en el Carabí, si yo voy de viaje, me van a llevar, a la, a la costa, en un área reservada, para, crear la ilusión, que eso es, la isla del Carabí, pero no me van a llevar, al geto, no me van a llevar, a donde se encuentran, los barriaboch, es decir, los, 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 en el, Amharikos, se dice barria, para, para decir esclavo, entonces, donde están los esclavos, barriaboch, watch, es decir, como el, el múltiple, muchos, como, wendemoch, múltiples, masculino, watch, wendem, wendem, es hermano, wendemoch, hermanos, barriaboch, esclavos, no me van a llevar, a donde se encuentran, en los barrios, en los barriaboch, los hermanos, en el barrio, me van a llevar, a una costa playera, reservada, encercada, y van a decir, ah, si, esta es la isla, de tal y tal, y es un paraíso, pero no me van a llevar, a la realidad, de la tormenta, o las mentes, atormentadas, y la pobreza, y la ignorancia, principalmente, y aquellos, quienes creen tener, no saben, ni siquiera, lo que tienen, y piensan tener, lo que desean, más, el deseo, es confuso, hay confusión, en todo aspecto, de la creación, ahora, porque así lo hemos, porque así es, entonces, háganse la pregunta, les interesa esto, ¿y por qué? o no más, o no más, o no más, es algo interesante, pero pues, nada más que eso, esto es verdad, pónganse a pensar, es cosa seria, es verdad, todo esto, Rastafari es verdad, y deben saber ustedes, si realmente, están dispuestos, a dar la vida, por la verdad, y entonces, empecemos, a vivir, el dar la vida, para ser sinceros, cada vez, que se presta, la oportunidad, mi deseo, que pido, es tener la fuerza, que se me entregue la fuerza, a resistir, resistir, el abandonar la fe, cuando la misma muerte, me esté, me esté viendo, cuando me vea, cara a cara, presente, a la muerte, y la muerte, no es cosa mala, pero, pero el recibirla, con brazos extendidos, habiéndola superado, poniéndola debajo, de mis pies, y yo pisando sobre ella, y cuando encendiera, como humo, y oración, hacia arriba, donde pertenezco, es algo, que siempre tomo, la oportunidad, para pedir, no me dejes, Jehová nuestro Dios, Yahweh Elohim, no me dejes caer, como una, y no es para ser menos la mujer, o sea, cuando se le aplica a un hombre, decirle, como una mujer, es como para dar énfasis, al hecho que no, que, no me dejes ir en contra, de mi, de lo que se supone, que yo represento, con todo, pido que, que cuando sea tiempo, que yo le gane, y me vaya antes que, Baruch Hashem, bendito el nombre, el Dios del nombre, es decir, Baruch, bendito, y Hashem, el nombre, el nombrado, el elegido, y, por, por, automáticamente, los elegidos, a través del elegido, por el quien, elige, toda cosa, que toda cosa ha creado, Baruch Hashem, porque veo, que este hombre, el, el centuario, centurio, el centurio, no sé, el guardia ese, romano, se dio cuenta, que Jesús Cristo, era el Cristo, porque dijo, nunca he visto esto, él, no, no se lo llevó la muerte, él le ganó a la muerte, este se, este se fue solo, fue uno de los testigos, si no estoy equivocado, que se encuentra en el Nuevo Testamento, y ahorita, por, por primera vez, estoy viendo esto, que siempre he pedido, y saben, de donde lo recibí, de una canción, del grupo, de, de Trash Metal, llamado Slayer, S-L-A-Y-E-R, para que, o sea, si ven, mi, mi correo electrónico, ven, o sea, la conexión, mi, mi pasión, era escuchar, ese grupo, no porque hablaban, en contra de, de la Biblia, y todo, todo es, o no, no necesariamente en contra, nomás expresan la realidad, de la situación, pero, muy espiritual, en el sentido, que, que hablan la verdad, pero lo que me gustaba, a mí mucho, era que, aparte que la música, me, me llamó mucho la atención, y con el tiempo, me di cuenta, de que, los patrones, y las semejanzas, de la música, muy, melancónica, melancónica, como melancónica, triste, y, y el, la que, el quebrar de los, de los patrones, para no guardar, como armonía, alargada, sino quebrar, como en esquinas, y en, y en, caídas agudas, así como muy, muy inclinadas, muy, como vibraciones, muy cortas, y muy, no, muy definidas, y no alargadas, no, melodías, plazantes, así como, como, felices, y, y todo eso, pues, me di cuenta, que, que, el, el, la, la arpa, etíope, y en especial, porque la música etíope, tiene, tiene, distinto, tiene como cuatro distintos, humores, o, no sé si, no, tiempos, necesariamente, pero cuatro, hay cuatro diferentes estilos, que abarcan la música tradicional, y en estos cuatro estilos, una que, que, me gusta, lejos de, de todo otro, es cuando, en el cual se expresa muy, muy, con mucha claridad, en el, en el arpa de, de David, o, el arpa etíope, y, el, el pequena, pero muy triste, y, y, muy triste, y muy como, fuera de esta dimensión, muy, trascendente, a algo, a otra cosa, y no, no, no feliz, triste, dolor, oscuridad, pero, en la oscuridad, hay esperanza, entonces, me di cuenta, que los patrones, son, son muy semejantes, pues, entonces, bueno, me desvié un poco, pero, es, es, un poco relacionado, al tema, este grupo, me gustaba mucho, porque, defendían el caso, hablaban, en contra, de lo que, es, es, la realidad, de la situación, en este mundo, pero, daban, respaldaban, a través de la letra, respaldaban la posición, y lo que me di cuenta, es, que, como, todo veo al revés, eso, me, me alineó, porque ellos expresan la realidad, que el mundo quiere rechazar, expresan el lado malo, que el mundo presenta como el lado bueno, pero sale puro mal, detrás de él, como que me, invirtió, a, a entender que, no, yo no soy malo, es que, lo que es bueno, entiendo que es malo, y como lo presentan como bueno, yo estoy en contra de eso, y, y no soy tonto, entonces, ahora, entiendo por qué me gusta esa música, bueno, por qué dije todo eso, porque en una canción, Ángel de la muerte, Angel of the death, dice, hay un, un pedazo donde dice, que, the face of death staring down, la, la, la cara de la muerte, eh, mirándote, o sea, prestando su completa atención, mirándote, directamente a la cara, y dice, y tu sangre empieza a correr, como helada, empieza a congelarse, empieza a enfriar, y entonces, siempre tuve, tuve, eh, la, la capacidad, de al menos, pedir eso, que cuando, que cuando esté en la cruz, la segunda cruz, para, para ascender, que le gane, y yo mismo me vaya, y no me, no me, no me haga menos, como una nena, como un niño, como una niña, como un, como, como un cobarde, sería la palabra, como un cobarde, y decir, no, por favor, no me lleves, Haley Selassie primero, no es Dios, o si una pistola está, puesta, a mi, a mi cara, a mi cabeza, o alguien va a cortar mi cuello, pido, y continúo pidiendo, tener la fuerza, para, para, vivir la fe, hasta el último momento, y ganarle a la muerte, y yo irme antes de que, de que, o sea, voluntariamente, es, es mi testigo, y se relaciona, en lo que hemos, presentado, como la pregunta, que cada quien se debe hacer, porque están dispuestos a hacer eso, si no lo hemos hecho, en la vida, nos estamos, encadenando más, a la cosa material, y cuando llegue el momento, vas a resistir, entonces, te vas a convertir, en el peor adversario, oponente, y enemigo, de Jehová, nuestro Dios, y quizás, recibas, tu deseo, y te lleve, a oscuridad eterna, entonces, hay que estar, muy, muy conscientes, de que la vida, pues no es un juego, pero esta vida, la que, la que se siente bien, te la presenta, en forma de juegos, pero juegas, con la vida, que es eterna, a la cual, uno debe prestar, consideración, para, para hacer, justo juicio, respecto a que, decíamos, nos que 60, si uno tiene suerte, 70, 80 años, de una vida, que como, el parpedir del ojo, o sea, un segundo, se va, y viene, o eliminar, esa ilusión, y, apuntar, o dirigirnos, a una meta, que es, que es, aunque parece, no existir, es duradera, perpetua, y continua, de siglo, en siglo, generación, en generación, solamente, una pregunta, Rastafari, realmente, crees en Rastafari, sabes, que es la completa verdad, y más importante, lo aceptas, y si lo aceptas, debería ser movido, en tal forma, en que, todo lo que haces, empieza a ser, tiene sentido, propósito, y es correcto, y no hay errores, y entonces, vamos a empezar a valorar, que es lo que estudiamos, entonces, vamos a empezar a valorar, que es lo que hacemos, y como gastamos nuestro tiempo, al menos, de una forma, mucho más exaltada, que, que, lo hacemos, en el momento, presente, finalizamos, Shalom, gracias, continuamos, con otra presentación, después de esto, gracias.